Vamos a hablar con la directora ejecutiva de CLACSO, Karina Batiani, quien ha participado del foro académico este que fue realizado en México como preparatorio de la edición número 16 de la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Estuvo ahí y, bueno, obviamente nos va a permitir centrar el tema de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Karina, bienvenida nuevamente al Info CLACSO hoy desde Buenos Aires. Hola, Gustavo. Sí, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como siempre, desde aquí, desde CLACSO, desde nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires. Compartimos la conexión a internet y yo a ti te veo entrecortado. Espero que eso no esté afectando a este sector de la casa donde estoy yo. En tal caso, por favor, me anuncias. A vos se te ve perfecto, así que estás en una conexión mejor o tu dispositivo funciona mejor, pero se te ve perfecto y se te escucha muy bien también. Así que, si te parece, te escuchamos. Decíamos, estuviste participando de este foro académico con toda la importancia que tiene con respecto a la preparación de la edición número 16 de la conferencia regional. Pero nos gustaría, si nos ayudás también, a centrar la temática relacionada con los cuidados. Sí, claro que sí. En primer lugar, efectivamente, referir a que este foro, este foro académico organizado conjuntamente por CEPAL, por ONU Mujeres, por INMujeres México y que tuvo lugar en el Colmex, y por supuesto que también el Colmex estuvo en esta organización, es el primer foro académico en el marco de esta articulación de organizaciones y rumbo a lo que será la próxima conferencia regional de la mujer. Recordemos que la última conferencia regional de la mujer tuvo lugar aquí en Buenos Aires y donde la temática de los cuidados ocupó un lugar absolutamente central en la agenda y en la construcción de, digamos, los elementos necesarios para avanzar hacia la sociedad del cuidado. Me da mucha alegría, además, saber que ahora mismo, en breve, estarán participando queridos y queridas colegas y amigas, socios, socias, cómplices desde hace muchos años en impulsar esta temática del cuidado en la región latinoamericana y caribeña, como es Ana Huesmes, directora de la División de Género de CEPAL, con el papel tan importante que CEPAL está cumpliendo en este avance hacia las sociedades del cuidado en América Latina y el Caribe, como es Francisco Cos Montiel, que también desde su lugar en UNRIS cumple un papel absolutamente central en impulsar el avance y el avance del conocimiento y de la política en materia de cuidado y, por supuesto, Laura Pautazzi, colega y cómplice desde hace muchos años en el ámbito académico y que ha tenido un papel muy importante que, bueno, que estarás conversando directamente con ella en torno a esta cuestión del cuidado como un derecho. Pero tú preguntabas, o mejor dicho, este programa se preguntaba en su título si el cuidado es un derecho humano. Y definitivamente, si tenemos que responder a esa pregunta, definitivamente la respuesta es sí, claro que sí, que lo es. Y justamente en esta región, en esta región latinoamericana y caribeña, que ha avanzado en los últimos tiempos en la conceptualización, y también viene en la definición y en la implementación de políticas hacia la sociedad del cuidado. Quizás una muestra de eso es justamente la conformación de la Alianza Global por los Cuidados, impulsada desde América Latina y el Caribe, que, como lo dice el nombre, es una alianza global hoy en día, y que además ha marcado el 29 de octubre como un día internacional de los cuidados y estaremos también desde CLACSO apoyando las iniciativas de comunicación y difusión en torno a este tema. Pero decía, estos avances conceptuales en América Latina sobre la temática de los cuidados han sido muy importantes en las últimas décadas, mostrando además interesantes formas de entender, de conceptualizar y de valorar desde distinto punto de vista el tema de los cuidados en nuestra región. El primero de ellos, si tuviéramos que distinguir la particularidad regional, justamente es la idea de conceptualizar y reconocer al cuidado como un derecho, como un derecho humano, evidentemente, y por tanto como un bien público. Seguramente vas a profundizar con Laura Pautazzi sobre este tema, porque Laura es una de las académicas que desde el principio se ha dedicado justamente a colocar los elementos necesarios para entender al cuidado como un derecho. Por tanto, entenderlo no como una responsabilidad privada, como lo entendíamos si tú quieres 25 o 30 años atrás, y cuando digo como una responsabilidad privada quiere decir puertas adentro, y por tanto cada uno, cada una, pero sobre todo cada una, se arregla como puede con los recursos que tiene disponibles desde todo punto de vista, sino justamente entenderlo como una cuestión. Primero colectiva, segundo que forma parte del ámbito público, y tercero como un derecho humano fundamental y como un bien público. Y esto tiene consecuencias directas, no es solamente la conceptualización como un derecho, y cuando digo como un derecho pensemos que es lo mismo que decir el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene consecuencias directas para los estados y para las políticas públicas, porque los estados pasan a ser los responsables de garantizar el acceso y la posibilidad de ejercer efectivamente ese derecho al cuidado, que se puede hacer de muchas formas, pero una de ellas es por medio de servicios, de políticas que permitan que todos y todas tengamos acceso a servicios de calidad a lo largo de todo nuestro ciclo vital, y que esto, como dije al inicio, no siga siendo exclusivamente una responsabilidad a puertas adentro de las familias y de las mujeres dentro de las familias. Este creo que ha sido uno de los avances más significativos, pero sin duda no es el único, porque también en todos estos años, que si tenemos que situarlo, diríamos, de comienzos de siglo hasta ahora, en América Latina y el Caribe, se ha avanzado mucho en el conocimiento y se han colocado algunas dimensiones que son absolutamente centrales cuando hablamos de cuidados. Una de ellas tiene que ver con la perspectiva justamente del ciclo de vida y de la noción de interdependencia, es decir, esta idea del cuidado analizado desde una perspectiva del ciclo de vida, reconociendo, por lo tanto, dos elementos que son centrales. El primero es que se trata de una actividad relacional, es decir, la idea de concepto relacional donde básicamente existe una relación al menos entre dos personas, quien cuida y quien es cuidado. Puede ser una relación, por supuesto, más compleja que esa, pero al menos entre dos personas. Y segundo, con esta perspectiva de ciclo de vida y de interdependencia, que determina que todos y todas, en función de nuestro ciclo de vida, iremos ocupando distintos lugares. Seremos cuidados, seremos cuidadoras, seremos cuidados nuevamente en distintos momentos de nuestra vida. Necesitaremos y brindaremos cuidados a lo largo de nuestro ciclo vital. Y esto, entre otras cuestiones, es por esta noción de interdependencia. Los seres humanos, las personas, somos interdependientes y necesitamos de esos cuidados efectivamente, bueno, para existir, para desarrollarnos como personas y que esos cuidados cubran todas las etapas de la vida. Porque otro tema que solemos pensar es que simplemente se necesitan cuidados en la infancia, que claramente sí se necesitan. Pero no solamente, también nos necesitamos cuando estamos enfermos o enfermas, de manera ocasional o crónica. Y también, por supuesto, cuando llegamos a la vejez y tenemos algunos niveles de dependencia o algunas dependencias que requieren cuidados. Entonces, esta noción de ciclo de vida y de interdependencia se vuelve absolutamente central. También otro elemento en el que se ha avanzado en esta región tiene que ver con la definición misma de los sistemas de cuidados y de las políticas de cuidados. Y esta idea de que justamente es por medio de políticas y sistemas de cuidado que podemos dar respuesta a esas necesidades de cuidado y que estos sistemas tienen que tener algunas características que no las vamos a desarrollar hoy por razones de tiempo. Pero permíteme decirte que efectivamente estamos hablando de políticas y sistemas que tienen que ser articulados e integrales y que incluyan una diversidad de servicios y una diversidad de políticas que puedan contemplar las distintas dimensiones del cuidado y también las distintas, perdón, las distintas poblaciones que requieren de esos cuidados. Estos sistemas y estas políticas de cuidado además han mostrado y esto me lleva a la cuarta característica han mostrado ser absolutamente centrales en nuestra región y en el mundo para que efectivamente se pueda hablar de igualdad de género o podamos avanzar hacia la igualdad de género. Dicho de otra manera y como me gusta decirlo siempre el cuidado ha mostrado ser uno de los nudos críticos de las desigualdades de género y también uno de los nudos en términos de bienestar social. ¿Cómo podemos hablar de bienestar social si no colocamos el cuidado en el centro? Por supuesto en materia de estos 25 años de avance si tú quieres de acumulación a nivel regional en materia de cuidados dejé para el final uno de los elementos que es absolutamente centrales que es el comienzo de la historia y que debe ser una dimensión siempre presente y siempre enfatizada cuando hablamos de cuidado y es justamente la dimensión de género, ¿verdad? La incorporación de la perspectiva de género en la discusión de los cuidados que es como surge este concepto que es el origen de este tema y de por qué hoy estamos hablando de este tema es la forma por medio del concepto de género en que se ha podido visibilizar efectivamente la cuestión del cuidado el trabajo de cuidados no remunerados que ha podido mostrar cómo ese trabajo no remunerado de cuidados recae desproporcionadamente sobre nosotras las mujeres y que ha permitido avanzar en la discusión acerca del papel de los distintos actores o agentes proveedores de bienestar y de cuidados como son el Estado, el mercado, las familias y las comunidades colocando en el eje la discusión como mencioné antes en torno a la igualdad de género esto creo que han sido elementos muy importantes y que por supuesto se discutieron en el marco del foro que hablábamos recién organizado por CEPAL ONU Mujeres y Mujeres y el Colegio de México y que nos plantean algunos desafíos también pendientes para la región latinoamericana desafíos que tienen que ver por supuesto con la desigualdad de género persistente en nuestra región a pesar de estos avances conceptuales a pesar, perdón, de alguna de las políticas que se han implementado o que se están implementando bueno, tenemos una desigualdad de género persistente y mucha de esa desigualdad de género se explica por la distribución desigual del trabajo de cuidados entre varones y mujeres allí las herramientas de las encuestas de uso del tiempo han sido centrales para mostrar esto pero también desafíos en materia de inversión y de financiamiento sostenible para estas políticas y estos sistemas y digo sostenible porque hemos visto caso Uruguay pero no solamente países que comenzaron con muy buen ritmo que comenzaron con muy buenos avances pero luego por falta de inversión y financiamiento sostenible frente a los vaivenes ideológicos y los cambios de signo en los gobiernos de nuestros países a los que estamos acostumbrados estas políticas rápidamente son recortadas disminuidas o incluso eliminadas como aquí en Argentina que todos los avances que se venían realizando por parte del Ministerio de Mujer, Género y Diversidades bueno, han sido quitados de un plumazo entre otras cosas junto con el Ministerio que también ha desaparecido el Ministerio que fue entre otras cosas quien recibió a la última CRM ¿verdad? a la última conferencia regional de las mujeres de la CEPAL la contraparte natural en todos los países cuando esto ocurre bueno, son los mecanismos de adelanto para las mujeres como se les llama que son en definitiva los ministerios o institutos en cada país entonces allí tenemos un desafío pero también tenemos otro desafío en términos de integración y articulación de las políticas porque lo que vemos en la experiencia regional es que las políticas de cuidado que se están implementando a nivel nacional a nivel local no están lo suficientemente integradas como para garantizar su continuidad y tampoco están lo suficientemente integradas en los marcos normativos o en las políticas más generales de estos gobiernos y existe esa necesidad urgente de articular las políticas de cuidado con otras áreas claves otras áreas claves al menos del campo de la política social pero con una perspectiva aún más amplia cuando digo del campo de la política social es al menos con salud educación trabajo protección social en fin los temas clásicos y que hemos abordado en otras instancias aquí y otro nudo del cual también estuvimos conversando en este foro de México tiene que ver con el desafío de que estas políticas sean efectivamente universales y equitativas es decir que sean para todos y todas y no solamente focalizadas para algunos sectores de población por ejemplo los sectores de población que tienen este menor nivel socioeconómico o determinada ubicación en los territorios o algunas condiciones de vulnerabilidad si entendemos y vuelvo a tu pregunta inicial Gustavo si entendemos el cuidado como un derecho entonces ese derecho para todos y para todas no para algunos o algunas en función de estos criterios que mencioné antes entonces la idea de que estos sistemas estas políticas y por lo tanto el cuidado se convierta en un derecho estos sistemas y estas políticas tienen necesariamente que ser universal después está la discusión de cómo llegamos a la universalidad si son comienzos focalizados de una u otra forma pero lo importante es digamos la declaración de universalidad y el conseguir esa universalidad también allí hay un elemento que también es central para garantizar el éxito de estas y otras políticas creo que siempre es fundamental este elemento que voy a mencionar que es garantizar la participación ciudadana en por supuesto la etapa de formulación pero también en la etapa de implementación de estas políticas y también la participación ciudadana perdón en la gobernanza eso que se conoce como el control ciudadano la participación y el control quizás para nosotros aquí en Claxo eso es bastante claro porque es lo que hacemos en definitiva o lo que intentamos promover con nuestras plataformas para el diálogo social articulando conocimiento movimientos y organizaciones sociales y política pública es una forma en definitiva de promover esa participación y esa gobernanza ciudadana en los temas que son críticos para superar las desigualdades bueno este punto es absolutamente central en estas prácticas de cuidado entre otras cosas para garantizar también su continuidad después podemos quizás este conversar de esto otro día para no hacer excesivamente larga esta columna pero quedan algunos desafíos desde el punto de vista también conceptual que allí se plantearon en México desafíos bueno asociados a la interseccionalidad y los cuidados asociados por supuesto a la sostenibilidad del cuidado como dije recién en estos contextos de crisis a los que estamos tan acostumbrados crisis que además no son unidimensionales sino multidimensionales o múltiples crisis como les gusta decir algunos y algunas desafíos asociados a las tecnologías a todo este papel de las nuevas tecnologías también en materia de cuidado y desafíos por supuesto asociados a las nuevas formas de trabajo y las cuestiones del cuidado que están surgiendo o que se están instalando en nuestras sociedades latinoamericanas probablemente podemos conversar de eso otro día rumbo a esas acciones especiales que vamos a hacer en el marco del 29 de octubre que es el día internacional de los cuidados y en el marco de esta alianza global por los cuidados que omití decir al comienzo que Claxo se ha sumado formalmente siempre estuvimos articulando con la alianza pero ahora somos parte directamente de esta alianza global por los cuidados y por supuesto como decimos siempre tenemos la convicción de que este es uno de los temas que tenemos que hacer avanzar que promover su avance porque allí se ubica uno de los nudos de las desigualdades y también porque allí hay una alternativa ¿verdad? en estos momentos como conversamos en otros programas de quizás crisis en materia de los relatos de las narrativas de la búsqueda de la construcción colectiva de esas alternativas probablemente esta idea de la sociedad de los cuidados y de eso seguramente vas a conversar en un ratito con Ana Huesmes esta idea de la sociedad de los cuidados sea una de las alternativas posibles para la región latinoamericana y caribeña clarísimo Karina y mientras que te escuchaba y nos ibas comentando las diferentes dimensiones que le dan un excelente piso temático para lo que se estará hablando en el programa del día de hoy con tu columna pensaba en relación a lo que tú comentabas de esta disminución o destrucción de espacios y de tantos ministerios programas de financiamiento y de lo que está sucediendo en algunos países de la región en el marco de lo local puede tener consecuencias en el ámbito legal pero si esto ya se plantea en el marco de derecho humano básico las tareas de cuidado tanto el derecho a ser cuidado de también el cuidado a quienes cuidan el reconocimiento a quienes cuidan que son como bien siempre tú lo dices las mujeres y ahí se trataría de una cuestión violatoria mucho más allá de cada uno de los estados mucho más allá de los países cuando se plantea de esa manera yo pienso en posibilidad de consecuencias a futuro para algunos de estos gobiernos que están llevando lógicas de destrucción o de financiamiento de estos programas ¿no? Absolutamente y esa es la importancia del reconocimiento del cuidado por un derecho que ya varios países de América Latina lo han hecho con distintos niveles algunos incluyéndolo a nivel de sus constituciones otro con leyes específicas leyes sobre el cuidado pero que le da ese estatuto a la cuestión del cuidado y ahora como seguramente vas a conversar en pocos minutos con Laura Pautazzi con un planteo que se ha trasladado desde la región a la Corte Penal Internacional la Corte Interamericana si no recuerdo mal el nombre donde se pretende justamente un primer fallo en que la Corte reconozca el cuidado como un derecho y eso evidentemente va a dar otras herramientas ya de carácter normativo jurídico para plantear bueno ya no solo lo que tenemos la convicción y es que el cuidado es un derecho sino la exigibilidad de ese derecho ¿verdad? Ahora no nos olvidemos que también conocemos no en este tema solamente sino muchos temas y particularmente quienes trabajamos en en las cuestiones feministas bueno la distancia que hay entre el reconocimiento formal que es muy importante no lo estoy desmereciendo para nada y la implementación o la posibilidad real de ejercicio de los derechos o sea esa brecha entre te reconozco un derecho y la posibilidad real de que tú puedas ejercer ese derecho llevarlo a cabo aplicarlo ¿verdad? pero va a ser un paso absolutamente fundamental en materia de reclamar efectivamente que todos y todas tenemos derecho a recibir los cuidados que necesitamos a lo largo de nuestra vida a lo largo de las distintas etapas de nuestro ciclo vital así como también el derecho a cuidar ¿verdad? de eso se trata y eso también es lo que caracteriza y por eso fue la primera dimensión que mencioné este avance a nivel latinoamericano y caribeño caracterizando o conceptualizando al cuidado como un derecho clarísimo Karina te agradecemos como siempre entiendo que la semana que viene bueno tendremos un programa ahí centrado en las universidades públicas en el sentido la importancia que tienen las universidades públicas en la región en nuestra América en América Latina y el Caribe pero bueno hay ahí también más avances relacionados con Colombia próxima conferencia 2025 ¿no? Claro que sí como decimos siempre de aquí hasta bueno que nos encontremos en Bogotá bueno ya estamos bueno primero con la página web de nuestra conferencia en el aire que ya la habíamos anunciado aquí la habíamos presentado la semana pasada pero ahora con la novedad de que están abiertas las inscripciones es decir la posibilidad de inscribirse sea como participante sea como ponentes en la conferencia de CLACSO recordemos para todos y todas quienes nos escuchan del 9 al 12 de junio del año próximo 2025 en Bogotá Colombia que tendremos nuestra décima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales entonces con novedades en ese sentido con la apertura del registro para la participación o para las ponencias en la conferencia y la semana próxima efectivamente estaremos con el programa que tú anunciabas sobre universidades públicas desde Colombia también trabajando allí para la organización de esta conferencia que como el evento más grande de las ciencias sociales y las humanidades en el mundo bueno lleva un tiempo interesante su organización y su planificación seguro que nos vamos a encontrar todos y todas allí recordemos que en México fue un gran encuentro una gran fiesta de las ciencias sociales con más de 15.000 personas presenciales y las personas con quienes vas a compartir programa ahora ya por supuesto que también han sido invitadas y han confirmado en muchos casos su presencia en Bogotá así que todas estas discusiones también tendrán lugar dentro de los 24 ejes temáticos que hemos definido para esta conferencia ahí lo vemos 8 meses 28 días 16 horas 27 minutos mirá no lo digas así porque nos ponemos muy muy nerviosos a todos quienes estamos trabajando en la organización digamos que estamos a 9 meses casi de la próxima conferencia está muy bien entonces ahí entonces recién Carina lo decía conferenciaclaxo.org conferenciaclaxo.org ahí pueden encontrar todos los materiales pueden encontrar la forma ya de inscribirse tanto para ponencias como para poder participar y poder ser parte viendo cada uno de los espacios también los grupos de trabajo de Claxo vemos una Bogotá amaneciendo en las imágenes que bueno están ahí todo en conferencia claxo.org ya están abiertas las inscripciones y lo más interesante de todo ya hay gente inscripta digamos abrieron hace muy poquitas horas y ya hay gente inscripta tanto para ponencias como para participantes generales lo cual siempre marca lo interesante que es el espacio y bueno lo que genera muchísima gente del otro lado bueno Carina muchísimas gracias nos volveremos a encontrar una semana esperando nuevamente tu columna gracias por situar el tema del día de hoy gracias a ti Gustavo será hasta el próximo miércoles y quedo aquí muy atenta a la participación de los otros y las otras colinas Carina Batiani directora ejecutiva de Claxo estuvo aquí en este infoclaxo especial solo dos mensajitos porque sé que hay mucha gente del otro lado ya hay más de 200 personas del otro lado se agradece un montonazo que la gente esté sumándose y participando miren a ver uno de los mensajitos Alma Beatriz Gutiérrez de buenas tardes de México bueno Alma bienvenida gracias por estar del otro lado vamos por lo menos con uno más y ya vamos con nuestra próxima entrevistada Claudia Gallo saludos de Ushuaia provincia de Tierra del Fuego cursé la especialización en políticas del cuidado y ahora trabajo en mi tesis doctoral sobre el derecho al cuidado infinitas gracias gracias a vos Claudia por estar del otro lado por sumarse y por formar parte de la comunidad Claxo y del infoclaxo en particular separamos y ya estamos con el próximo contacto del día de hoy y ya está con el próximo contacto